¿Ya estás harto de tener los mismos fondos de pantalla siempre? Quédate en este video porque la aplicación que hoy te voy a recomendar posiblemente es una de las más completas que vas a encontrar en la Play Store para fondos de pantalla. La aplicación se llama Stucky, es gratuita aunque tiene compras dentro de la aplicación. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene de diferente? Pues de entrada es que vas a encontrar todos y cada uno de los wallpapers de todas las marcas y de todos los dispositivos que te puedas imaginar. Vete hasta arriba, te vas a ir a categorías y aquí vas a encontrar todas las marcas. Blackberry, si bajas un poquito está Google, aquí tenemos a Huawei. Aquí hasta arriba vas a poder encontrar las marcas más populares. Acá abajo vas a encontrar tres opciones, favoritos, descargas e incluso vas a poder crear tus propios fondos de pantalla. Como pueden ver está muy completa. Si les damos aquí arriba, vamos a ver que tenemos una cuenta. No es necesario pagar nada. Si quieres pagar, aquí vas a tener esta opción. Te va a dar algunas características adicionales y su precio es de $49 pesos. $2.50. Ahora sí, vamos al grano. Como pueden ver, iOS 15 apenas estrenó y esta aplicación ya tiene los fondos. También de Monterrey. Aquí abajo, como pueden leer, vienen los nombres del sistema operativo de la marca y del modelo de teléfono que vamos a encontrar estos fondos de pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el nuevo de Monterrey. Tarda unos segundos en cargar. Hasta arriba vamos a encontrar información como el peso total del wallpaper. También el número de descargas, el tamaño del wallpaper. Si le damos aquí en los tres puntitos, vamos a poder compartir, descargar, obtener más información. Y aquí abajo vamos a encontrar tres opciones. Si le picas en Set, tú vas a poder ya directamente configurarlo para tu pantalla de inicio, para tu pantalla de bloqueo. Si le das en medio que dice Customize, por ejemplo, vas a poder Blu-rayar para que se haga este efecto de desenfoque. Esta característica es totalmente gratuita. Incluso vas a poder modificar el brillo, modificar el contraste. Por ejemplo, que tú digas, ah, pues ya quiero que esté difuminado. Bueno, pues ya que está difuminado, le vas a dar acá y ya le vas a poder descargar o colocar como wallpaper. Creo que en el video no se nota tanto la diferencia, pero mientras aquí afuera vamos a tener el wallpaper normal. Y ya cuando nos metemos, pues ya el wallpaper está un poco más desenfocado. Esta es la aplicación de la cual les quería hablar el día de hoy, Stocky. La verdad es que se me hizo súper completa. Lo pueden dar aquí, favoritos. Se van a su perfil, aquí en favoritos van a encontrar los wallpapers que hayan marcado como favoritos. Y por ejemplo, si se van aquí a Gradients, este yo lo hice. ¿Cómo lo pueden hacer? Se van a regresar, nos vamos aquí a Wallpapers y aquí vamos a encontrar una opción que dice Create Gradient. Van a poder elegir todo desde los colores. Miren, aquí yo quiero que esté más azul, ¿no? Quiero que ahora esté morado. Quiero que esté rojo. Miren, ahí ustedes van a poder jugar con los wallpapers, darles un toque aún más personalizado. Cuando se regresen, se van a ir otra vez a su cuenta. Y aquí van a encontrar el wallpaper que ustedes crearon. Pero bueno amigos, déjenme en los comentarios qué les parece esta aplicación. Ya la conocían, les fue de utilidad. Yo los voy a estar leyendo, espero que les haya gustado este video. Compártanlo. Cuídense amigos, que estén muy bien. Chao.